15 imágenes de la enorme mansión donde vive Talia. Como no podía ser menos, la espectacular cantante, Talia, debía de vivir en una casa equiparable a su fama. Tal ha sido nuestra impresión al descubrir que no se le puede llamar casa, ya que mansión descomunal serían los términos más adecuados. La estrella junto a su marido Tommy compraron una lujosa residencia que hoy les mostramos. Valorada en 18 millones de dólares, se halla en Greenwich, Connecticut. Si estás preparado para quedar con la boca abierta y envidiar infinitamente a esta preciosa mujer, te mostramos algunas de las fotos más reveladoras en esta galería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!